hola muy buenas bienvenidos una vez más a este canal tan maravilloso y estamos en un nuevo vídeo de minecraft estamos en un nuevo vídeo de minecraft así que vamos a ver va a ser más o menos la serie del primer vídeo que subí a mi canal pues de pues les digo de supervivencia la serie de supervivencia y pues vamos a ver cómo nos va pues no sé qué más decir empecemos con el vídeo y bueno ya estamos aquí en el modo supervivencia una maldita araña venga se perra ya estamos aquí en el modo de supervivencia y vamos a empezar tenemos apenas dos de la araña somos pobres porque pero sigamos qué es todo esto hijo de puro hijo de puro hijo de pueblo cristiano maldita araña te puedes ir te puedes ir milo milo una experiencia que caca si veo ahora un poquito porque ahorita me tengo que ir al cole entonces va a ser más o menos cortico y hoy qué hago no tengo ni madera ni nada va a tocar hacer mi casa de arena o qué no hay nada no en serio a ver ya la cosa es para dónde voy si no tengo nada de material y es una vaca vaca vente maldita vente maldita maldita qué cojones hoy a pisco eso poco el clipper o le pega el clipper o y no Bueno, yo me voy ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto se está grabando? Por favor, dígame, ¿qué se está grabando? Es que hace un cerdo con un casco de diamante ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué estás haciendo con un casco de diamante? ¡Ah! ¡No corras! ¿Quiere el casco de diamante? O sea, WTF, y no me dio el casco de diamante ¿Quién me puede explicar esto? Tenía un casco Un casco de diamante ¿Un cerdo qué hace con un casco de diamante? Nada A ver, no encuentro árboles ni nada Tampoco, yo soy de mala suerte ¡Vaquita! ¡Vaquita! ¡Ay, Dios! No, pero No hay árboles Ni nada No hay árboles Puro desierto Ya, ¿qué hago yo? Solamente hay desierto y ya No más A ver Un enderman Enderman ¿Qué se hizo? ¡Maldito, vente! Te voy a arrancar la cabeza ¡Ah! ¡Corre! Ya se le pasó la rabia al maldito Lo que quería era bajarme de vida y ya Ya, ¿qué hago yo? Ya, ¿qué hago yo? ¿Pero para dónde va? Dios, yo voy a hacer un corte cuando ya tenga árboles o algo Ya, lo quito Ya llevo un rato Y ya encontré árboles Así que vamos a coger Y vamos a talar Y me encontré comien por ahí derecho pues ¿Qué más si es comer? A ver, Dios ¡Pica! Pica, tala Necesito hacerme una mesa de crafteo Pero ya ¡Rapidito! ¿Qué me da? Ya tengo una mesa ¡Pica, pica, pica! ¡Pica! Eh, te dije no A ver A ver Por cierto Perdón por estar inactivo en el canal Pero Tareas Problemas con alguien Y A ver Le den like al menos al video Suscríbase Comparte el video Solamente quiero Que haya más gente que me mire Y ya Falta de tener un rato Porque no tengo nada más que hacer Solamente he pegado un celular y ya No A ver Tengo ocho Ya me basta Esquite Ay, yo por acá tenía un mapa Por allá Pues que Espérese Sería la misma partida No creo Si es otro juego No Jerónimo Ay, desde la mesa de crafteo No, no, no Mesa Mesa No te fueras Dios Mío Subí 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 Ay Ay, a ver Salta y pon Salta y pon ¿Dónde está mi mesa? Mi mesa Yo la quiero ver la cama Yo creo que ya me alcance a pasarme una mini casita No me alcance a sacar mucho pero pasame una mini casita apenas es Vamos a hacernos la casa y acabamos el video y después cuando llegue al colegio hago otro Para subirlo porque es que si no No me da tiempo No me da tiempo y no lo quiero hacer tan largo O sea Te lo voy a tirar Y la maldita tierra también No, así si me alcanza No creo que me alcanza pero ¿Qué más se puede hacer? Bueno, acá hay un árbol Vamos a dar árbol Ahora sí Ahora sí me da Va a ser como una puerta aquí Puerta doble Ay, no Que pendejada ¿Qué pendejada? ¿Listura qué? ¡Jerónimo! Ay, no En serio Tal vez el próximo video sea de Roblox Pero O no sé No soy del todo Asegurado No No, y no me alcanzó Bueno, sí Bueno, sí A ver Y bueno Aquí termina el video Pues Me llamé a coger la tarde Fui a ir al colegio Y entonces Aquí termina el video Espero que les guste Y hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!